Seguimos adelante por acá esta tarde Canelo Jr. presentando el nuevo material Algo romántico por acá tenemos a continuación un tema que se llama El que se enamora pierde, Canelo Jr. y esto dice así Ya no quiero saber si me mientes Ya no voy a preguntarte nada Solo sé que te llevo en mi mente Solo quiero ser yo quien te ama Que te quiero y por ti moriría No me importa sufrir si es por eso Solo se ama una vez en la vida Y en mi vida solo están tus besos Al principio fue todo tan fácil No importaba el amor persistente Sin contar que la regla del juego El que se enamora pierde Que te quiero y por ti moriría No me importa sufrir si es por eso Si es por eso Solo se ama una vez en la vida Y en mi vida solo están tus besos Al principio fue todo tan fácil No importaba el amor persistente Sin contar que la regla del juego El que se enamora pierde El que se enamora pierde El que se enamora pierde Y en mi vida solo están tus besos Y en mi vida solo están tus besos